¿Qué pasó? ¿No alcanzaste de comprar este viernes, negro? Tranquilo, este lunes cómpralo desde el Cyber. Cyber Monday de Comandato. Los mejores descuentos en nuestra tienda online. Ingresa a www.comandato.com y aprovecha las mejores ofertas este 1 de diciembre. Tranquilo, si no alcanzaste este viernes, negro, Cyber Monday te espera.